Por eso me lees Buen día Bueno, habla Habla vos Por eso yo hago, por eso yo juego No joder, tu hablas y yo juego Si, como es eso Es que me va a flujer hablar a mi Ah bueno, este es el pelgante y el mundo Es que si, voy a estar a ver si voy a hablar Un gaf de cada uno, a mi me tengo que cambiar otra vez Oye pero, es que este mami hizo matar pues Oye no te hizo matar oye Es en serio, la valleta se va a haber matado Tengo un ojo, hijo de tu madre muere La valleta le puede armar todo el juego Oh, un calvo Usted también está calvo Y un gráfico, hijo de tu madre Si estoy peludo La valleta le puede armar todo el juego Yo vine a, aquí a arruinar este género Oh mira esta mano Oye, es voy a decirte gil La valleta le puede armar todo el juego Si, es en serio Este Andrés y su video El video del que Al de la critica La critica de la calidad Y por que no haces uno en vivo Por que en vivo, tu estas loco No en directo Ah no, puedo hacer en show Entonces estaba haciendo una Pero me aburrí Ojalá te mueras Hijo de tu madre Por hacerme morir a mi Karma Yo no voy a morir Hijo de... El karma No, no me vale... Oh, Dairon No vale bestia Iron Man Ya te moriste ¿Quién dice? Ese es el leo que se asusta cuando un man viene Oye, pero... Oye, eso era la paja Oye, no puedes matar a ese man que estaba ahí Oye, yo tengo que censurar mi nombre ¿Por qué? Porque dijo Dairon Dairon, 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 Dairon Dairon, Dairon ¿Vas a censurar todo el gameplay, Dairon? No, solo... Dairon Dairon No, era el video No, yo le dije al video, Dairon Dairon ¿Por qué quieres censurar el video? A ver donde se va a caer ese man Ay, te vas a morir Ese es el karma, man Ay, yo va a caer en la casa Y esta gigante, así que huele a esa chiquita Dale, 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 dale Corre, corre Ya moriste, me voy a vengar Corre, corre Esa es la casa que no encontré nada ¿Te acuerdas? ¿Quién dice? Ya lanzaron la granada Una medio de energética Necesito una pistola, carajo En serio, ni nada Si, es una pistola y directamente No, esa es mala suerte Te lo dije Ay, no, este es malo Porque esta demora mucho en recargar Bueno, ya te morí Me dio siglo sin fila Ahorita si tengo un disparo Ah, no, una mochila Wow En serio, yo en esa casa no encontré nada Ya anda, matalo No quiero eso Ahorita si Por algo te hice caray Por algo ojalá te mueras ¿Dónde esta? A ver Ay, se que caí en la casita de ahí Por algo ojalá te mueras Y sabes que disparaste a ti Pero me lo digo a tu madre ¿Dónde se cayó ese men? ¿Dónde se cayó ese men? Está Está ahí, yo lo sé Por si acaso Yo sé que está ahí ¿Dónde está muriéndose? Pero yo agua sobrevivió Ya fue donde le murió Cállese No rindes el que influye este men No va a ser arruinado Si se me ha matado a quien ¿Dónde se fue? Entonces te va a matar Ola te mata Ahorita si no está ahí Porque todo está ahí Para escabito Ahorita si Con ese men Le hago Una video energética Ahorita si no le cayó En una bota deportiva Esto por ese caso Voy a correr En serio Eso tenía yo Y no pude matar a un man Con una pistola ¿Y si pudo la mochila? Esto al revés Ya tengo mochila El casco a nivel 2 Esto Esto Lo escuché, lo escuché, lo escuché Toqui, toqui, toqui ¿Por qué? Ah, que tú lo estás escuchando Juntos juntos Este mal ¿Y por qué lo escuchás? El talón ¿Dónde está? Eh, no sé ¿Y por qué dices que lo escuchás? Tengo que escuchar a alguien disparar Ahora sí Ahora viene el mejor en el mundo Oh, quedé 0-0 ¿Quedaste el 63? Pero moví Pero igual A ver, ahora sí chicos y chicas Vengo yo Jajaja Si, pues Bueno, unas tres chicas y chicas Bueno, unas tres chicas y chicas Hola, hola Hola chicas chicas de hoy Eso mismo Bienvenido chicos y chicas Bueno, no es que usted se ha adelantado Bueno, editor Ven acá No sé a quién le digo Los dos quieren editar el video Así que Lo voy a editar al full HD 4K Ah, pues ese mismo es mi editor ahora ¿Qué? Te despido Pero tú aparecieras ¿Por qué le pasó a mi papá? ¿Por qué dices? ¿Por qué dices? ¿Por qué le dices a tu papá? Mi papá Este meme Ah, pues Bueno, aquí Más los tres minutos de relleno Y yo hace... ¿Qué? Ah, eso no fue relleno Yo había escuchado a alguien en la casa Fue relleno Y luego llegó ese meme Yo dije Ah, ya tengo mala suerte Y... Me tracó una escupita A ver, yo sé Tienes que ser mis oídos No, jodete Ah, entonces yo voy a jugar No, dame eso Ah, ok No, no, dame eso Eh, yo sé creo Dame el otro Ah, los puntos juguetes ¿Qué lo pienso? Ah bueno, Dairi Lo vas a editar bien Tienes que aprender Para que... Tienes que aprender play Para que parezca que soy un pro Tienes que poner muchas canciones Aleluya 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 No, en el momento en el que... ¿Tú van a dejarme? 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 ¿Qué pasa si me metes lo malo? No pasa nada Acá tú te vas a morir por meterte al agua Agua, te aguas ¿Y cómo en el juego real me mueras? ¿Tú van a dejarme? No me arruines el gameplay con eso No me arruines el gameplay con eso ¿Cómo prende el televisor? Con el control, ya sé Ahora sí, nadie arruina ¿Tienes el control del televisor? Sí Si ¿Qué creías que era? Lío De debate a jugar de rama Ahora sí, nadie me arruina el gameplay Ay Undra Ya sé Vamos a grabar el gameplay No, no play no Y le doy pongo aquí No, no Uoooo Me voy a tirar al final No hagas nada No, me voy a tirar al final Yo. Me voy a tirar el final Si es ese Todo lo haré No hagas nada Ah, chicos y chicas Bienvenidos al Engine Play ¿Y le voy a vehicles? Bienvenido al mejor gameplay del mundo chicos y chicas ¿Qué? ¿Escuérate a mí que vos vos eres? Sí No sé ¿Qué? ¿Cómo que tú también quieras? ¿Qué? A robarme de verdad ¿Qué? ¿Qué te cae con el empleo? ¿Qué te cae con el empleo? No, otra vez ¿Qué? 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 ¿Cómo lo supo? No hay ningún discopuesto Ah, no se había ¿Qué había? Ah, no, no había Ah, no se había ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo quién? A ver, FIFA Y anda, me voy a tirar a la caseta de allá Quiero... A ver, chicos y chicas, déme eso en el que ¿Quién lo va a editar? ¿Tú lo...? Hola, chicos y chicas, bienvenido ¿Qué crees? ¿A las cuatro? Es cuatro y cuarenta y cinco Ah, cuatro y cuarenta y cinco Jajaja Oh, por Dios, un carro Oh, por Dios Oh, por Dios, un carro Está dañado ¿Y el ahí? Está dañado Ya no quiero jugar un poco más en la vida Ah, güey Consigo una moto y me voy por todo el... Tú me voy a decir algo ¿Qué? ¿Vas a morir? ¿En dónde? Ah, pensé que no le disparó Oh, por Dios, santo No me camisa Oh, por Dios No tengo esa pistola No tengo esa pistola Dice de que no usen camisa azul No, sí es verdad Pero díte que era blanca y luego dijiste que era azul ¿Y el celeste? ¿Por qué? Uno mira por cuatro Mira por cinco ¿Qué se le hace equipar ahora? No sé si ya por qué le compré la mezcla No, 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 no La voy a recargar otra vez ¿Por qué no se recarga? Porque es el máximo de balas Mira, esa es una de las mejores escopetas No mates a nadie con eso y ya te pasa La verdad es que no le muestras a la niña Ahí había una puerta y me tracé por la puerta Ay, qué triste, niña Uy, un M16 Abate, te dan muchas cosas y no vas a ganar Callece O mochila Sinceramente, no es el kilo porque recoge eso ¿Mata? Si, es verdad Ya que son balas, pues Igual voy a morir Pero ¿por qué estás haciendo el corbato? Eso pesa Como una corbata va a pesa ¿Estás hablando en serio, verdad? Si, eso pesa Ya, pues yo voy a jugar Me cuento en vehículo o en esta ocasión Oye, si ya tienes este... La privación de no mata a nadie con este soy el más nook de la vida Oh por Dios, ven acá, mi hijito, no sé quién está ahí No hay nadie No hay nadie No me tomaban los cachos, la primera persona Porque todos me dependen en la vida ¡Pinche, man! Oh por Dios, ni nada Leo, vas a perder Si me quedo campeando Vas a perder Si me quedo campeando, dije Vas a perder Voy a quedar campeando mejor Lo que siempre haces No mata a nadie Y eso es lo que me ayuda en la vida Oh, una sartén Eso, eso sí, cuantela O va uno a bombardear el lugar Ah, por allá, que no importa ese lugar Que se muera en todo lo que tenga ahí ¿Y la sartén? ¿Qué va la sartén? En el culo, por si acaso te disparan ahí ¿Ahí va? Sí ¿Y eso me ayuda en el trácer? Sí No, por Dios santo, tío ¿No me ayuda en la cabeza? No, no hay que tener trácer ahí Eh, me voy a quedar campeando por aquí Eh, equipo de abrigo Ponte el abrigo, ponte el abrigo, el abrigo, el abrigo Ahí sí ¿Me pongo ese tonico? No, no, no Fíjate con el me dice ¿Por qué cobre las bolas? Eh, que quiere que te coge el aquí Los puntos juguetes El abrigo sí te cubre cuando vas a camuflar Ahorita me voy a quedar campeando aquí De que no me mata a nadie Ponte la... La ca... Que es así, es así Cuando alguien te viene Entonces, pa, pa, pa Y lo mata A ver, no he jugado al mod de historia, así que Eh, hostia, tío, no lo anales Vamos a ir campeando aquí ¿A vos no te parece que el proceso? ¿Quieres saber que vuelve al auto? No ¿Seguro que es el activo del auto? ¿El activo? No No ¿Se lo pongo así? Sí No Eh Eh Es el peor que en Play del mundo Cállese ¿Por qué te vas a jugar y no ver mi gameplay? Ah, yo sé... Ah, yo sé... Ah, yo sé... Nadie lo va a ver Nadie lo va a ver Pero luego... ¿Qué dices? ¿Qué rayos? A ver, ¿qué hago aquí? Hostia, tío Que no soy tu tío Hostia, tío, digo... Estoy en zona segura No hay nadie por aquí ¿Por qué estás así? Porque estoy visualizando Cierren esto Que rayos... A ver, yo sé que... Este es el más regante y el mundo Por ejemplo, ¿y qué vistas? Eh, chicos y chicas... Ah, gasolina Si quieren una tercera parte del revuelto y un botón de likes Ya va diciendo eso más de cuatro videos y en los cuatro videos siempre lo termina cancelando 30, 30, 30, 30 likes Antes yo no fui 20, ahora quiero 30 Reguido, no llegamos a un 20 De mis cuentas fake, digo... No, no, no miren esta parte, dígamu Ya me aburrié estar así Ya hace rato Uy, quisiste mi lugarки Puno, vente bien y te mata Serás lo mejor del mundo ¡¿Qué?! Soy el mejor correloj entre mis Vamos a esa casita de allí ¿Cómo la echaste de ahí? Me voy a tirar Ah, no pasó nada En la vida de realidad te hubieras partido un pie Y algo Ah, era pie del polvo Te voy a transmitir que hay un pecho No, a ver, a ver A ver Nooo Eso vaya que la internet se ponga al dentro Nooo Actuera de pantalla Porque me fuiste en primera persona Hostia tío chaval a todo gas lobezno Que no soy tu tío Y no veo lobezno ¿Sabes quién es lobezno? Si, Logan Y Wolverine Como lo supo Ahorita sos el video que soy hablando de España Yo soy volaje Hostia tío, a todo gas lobezno Con Don Pepe y las supernenas ¿Qué onda vital? ¿Qué onda vital? ¿Qué onda vital? ¿Qué onda vital? Recuerda la pistolita ¿Qué? ¿Qué me ha servido esa pistolita? A mí me ha servido Oh por dios mira esa mira papu Oye cuando juego juego de llegar a lo que Más me guarda la pistola Oh mira aquí Ah una planta Pinche planta Oh mira ahí Mira ahí voy a irme a esa casita Oh ay ay aguanta aguanta A la derecha Derecho Oh derecha Ese Ay 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 Ese Nooo Ah no Era una planta Ese Ese Que parecen humanos con esos gráficos tan Tan caca Y arrasando que pierdo por tu culpa A ver Que ya parecen un humano A ver a dónde Hasta arriba Es que lo borre No tenía memoria No tenía memoria Ya pues Sufrimiento de un men Que tiene una play de 500 gigas No hay nadie a los lados ¿Verdad? No sé Beto Tú que tienes la mira por 4 Capaz que no mató a nadie Oh por dios esto es lo mejor en el mundo Ah no hay nadie Me voy a la casita Ah pues anda a la casa Corre No hay nadie No hay nadie Aguanta creo que eres un humano Esto es una planta Ah Pinche planta Corre tío Que no soy tu tío No Que tío Que tampoco tengo hostia Y tampoco soy tu tío Ok O en 15 minutos 3 minutos de tu relleno Y los otros de buen gameplay Que 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 se han hecho Que se han hecho misión En serio solo te metiste al prólogo y ya Me decía que hay que tener la última No jugué la primera porque no tenía plus El prólogo Si Y di no jugué nada más Me voy con la pistolita tío Que no soy tu tío No 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 hay nadie porque hay Otra vez vas a jugar el prólogo No 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 Que historia ¿Todo? ¿Un tono? Nunca la he jugado Ah Yo lo juego en play 3 pero acá ahora os omitía las misiones porque eso me son muy difíciles O una granada No hay nadie aquí Ay el gameplay mas aburrido que viste El gameplay mas aburrido el gameplay mas hermoso de toda tu vida Horrible, porque no veo nada interesante. ¿Qué pasa si me hago un... ¿Qué pasa si lo mato? No, puedes matarlo. Eh, pierdes la misión. ¿Sí lo puedes matar? Sí. Nunca lo maté. Ah, me quedo campeando en este lugar. Porque te tiene una granada por la ventana, explota y ya te mueres. ¿Por qué lees lo malo a todo? Es que eso me pasa una vez que me quede campeando. Un malo a una granada por la ventana. Y yo dije, uy, ¿qué es eso? Una granada y ¡pum! Morillo. Yo decía, ¿pero por qué lees lo malo en todo? Lees lo malo en mi gameplay, mi gameplay es chido. Es porque te veo cartístico. Joder, ah, no. Es lo de allá. ¿Por qué me has asustado? Oye, ¿qué? Ahí te grabamos otra cosa. Espérate, deja terminar el gameplay. Es verdad. El punk está muy saturado por otros youtubers que solo buscan el dinero. Como vos. Omiten esa parte también. Quiero que la gente diga que sí quiero a mis suscriptores. Pero son mis suscriptores. Y a mis fans ya. Pero son mis fans. ¿Quién está grabando el video? Yo. ¿Quién está hablando el video y jugando? Yo. ¿No soy yo? Ah, no. Ah, me la pelan. Oh, estoy en zona segura. Estoy al borde de la zona segura. Te vas a salir de la zona segura. ¿Por qué? ¿Por qué? Agarre el video. Miramiento. Agarre. Ah, es que después se restringe. Pendejo. No. Oh, 40. ¿Dónde poder? Campero. Campero. No mataba nadie. ¿Y de qué se trata el juego? De matar, pues. ¿Y qué acaso crees que es un juego de campear? DemNote. Miaren. La gente. Seguro. Quiero verme. denpara. Te voy a envitar a los club media fest. 60. Puede aparecer Nor, ese niñito Nor del U. ex Chat. El que le hizo nor del rubio. jer chaters. Porque. Y Kyle Beets. Ya que ese niño calla mal. Te dejó valor apagí. Isis. Tujelo. Es que una vez me gana en paladins y yo, uuuuuruuuu, no, sino que me gana en la jugada destacada y yo que me había hecho una partida épica con las tortugas, yo, oh dios mio, soy un maestro, denme un oscar, pero no, la men, con la man que tira la bombita, la skype, la, esa man, la skype, la morada, lanzó una bomba y mató como a cuatro seguidito y yo, hija de su madre, y yo me gana y yo, uuuuruuuu, ostia tio que puedo hacer, estoy regresando, jeje, yo me estoy aburriendo, ah, lo voy a poner gameplay, ah, ah, lo voy a hacer, con 20 minutos perdido de mi vida, los mejores minutos fueron los del relleno, jeje, jeje, oh mira, mira, ostia tio estoy yendo a la plata, jeje, que las platas me juegan mal en la vida, Es que parecen humanos si ves las plantas Lo bueno es que la gente se va... Lo bueno es que nadie estará en esta parte del mapa No sabes qué hacer, ¿verdad? Yo te opino que veas tutoriales en Youtube Eh, déjame crear un segundo, déjame... Gracias, grabemos un gameplay donde ayudemos a darle Oye, todas se están matando y yo no hago nada Pero voy con 36 Voy a superar los 20 para que este man se quede picado Mira que... que me la pena ¡Un carro! Otra vez al mismo lugar regresaste Este no es el mismo lugar Si, es el mismo lugar que ahí estaba ese carro, la camioneta En serio regresé ¿Dónde puedo ir? Donde me lleva el destino Ah, ustedes tienen ni un carro, es en serio, no encuentran ni un jodido carro Es casi media hora de video Bueno, las mejores fueron el relleno Y el relleno nadie lo va a ver Bueno, si lo evitas tú, sí Sí, es que no vas a ir y se canta ¡Anda a la carretera! Ay, que no veas esa rayita ahí Es que ahí puede haber una moto Como la moto que me siguió en ese gameplay Sí, aunque no lo grabaste ¡Turururú! No, ya... Oye, Dairon, no sabes qué hacer, ¿verdad? Y si vienes ahora mi gameplay ¡Noooo! ¡Salte! ¡Salte! ¡Ah, que no lo grabaste! ¡Ah, que no lo grabaste de la parte de acá! ¡¿Qué me salió?! ¡¿Hasesinado o serio?! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Ay, creí que era una moto! ¡Jajajaja! ¡Era una planta! ¡Ve si por ahí hay una moto! ¡Oh, un buggy! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay, que ahí estás ciego vos! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Oh, no estás dañado! ¡No! ¡Jajajaja! ¡No estás dañado! ¡Ay! ¡Esa es tu historia de Leo! ¡Ah, sí! ¡Al menos que hay un man ahí esperándome! ¡No! ¡Apura! Bueno, si lo hubiera esto, me lo disparaba hace rato ¡Hostia, tío! ¡Llévalo a todas a verlo! ¡Oh, por Dios! ¡El gameplay se puso bueno! ¿Sólo por qué contaste un... Si yo no te hice, no lo hubieras visto, capaz ¡No! ¡No! ¡Vamos a las casitas allá! ¡Al capo de la policía o no! ¡No, matalo! ¡No, matalo! ¡No, personalmente veanle la... ¡Pureale! ¡Hostia, tío! ¡Cual te roban el buggy también! ¡No, huele, huele, que no se escucha nada! ¡Oh, el gameplay, carajo! ¡Oh, el gameplay más aburrido! ¿Por qué crees que estás muy gameplay? Oye, tío, chaval, ¿por qué salimos temprano? No sé si estoy en de tarde Al ser tan cerros también salimos temprano Ya lo hacíamos media hora antes Ya, tío, ya me fugué de handigón No, creo que hay alien aquí ¡Coger la gasolina! Sí, ves, entonces... Esto es como el gameplay de la otra vez ¿Por qué cojo el gasolina? La gasolina... ¿Por qué cogiste la...? En serio, ¿qué... En serio te cogiste el revólver? ¡Oh, por Dios, sí, mucho! Ok... Ponle algo a esa M16, pero ya tiene la... La... Sí, tengo Esto, bótalo... Esto, bótalo... Pon la granada de mano aquí... No tienes bebés, niñas, chicas, en serio Tengo muchas cosas que... Que no me van a saber de nada Esto, bótalo... ¿Por qué? Ehm... Bótalo, listo, ya te arreglé la mochila ¿Y cómo...? Y mi pistolito no tiene balas Oh... Cierto, me había olvidado de eso Ay, es que las balas que tienen no son ¿Tú decías entender cuándo se ocurre? Jejeje... No tiene... No tiene... Uy, entonces, ¿cuáles son las balas de esta pistola? Ahí no dice M9 Ah, esta Este men Ah, sí, dos puntos... Uy... Uy... Uy, ¿quieres mole? ¿Quieres que me mate, verdad? Uy, te eches con vida! Voy a superar mi récord Ay, ya, ¿para qué estás con lo tuyo? Es que eres malísimo... Yo no voy a soportar todo el mundo en este lugar Sí, ¿por qué te lo estás viendo? Es que mi cargador se murió... Mi celular se murió Y el cargador me fue a ir a verlo No, tú quieres ver mi gameplay Mucha diversión Oh, por Dios Escuchate, ¿verdad? ¡Ándate, ándate! ¡Ándate, ándate! ¡Ándate, ándate, ándate! Vamos a bombardear Oh, por Dios, tío No, estoy en... Estoy en sola... Estoy en sola... Si estás cojones hasta del buggy, ¿verdad? No Ay, sí, estoy bien robado el buggy ¡Oh, primera persona! Ah, no se ve horrible ¡Quítalo! ¡No, quítalo! ¡Ya lo quite! A ver, ¿por dónde? Por acá ¡Ah, es que salió esa flechita y nadie me dijo eso en la otra vez! Eso te dije yo De que la flechita te marcaba ¡Puedes hacer walk-al-buggy! O sea, es como un Yoshi su... cigarros Y el coberto es el como tú ¡¡Ah! ¡Noooo! Que no! Este es un malo, nunca va a cambiar